MREA Navarra y Playas de Castellón sellaron tablas en un partido dominado en los primeros 20 minutos por el equipo local. Fíjense la ocasión que tuvo en los primeros compases. Arasa que no conseguía encontrar portería en el segundo palo. Y a continuación quienes lo intentaban eran Cuco con un disparo que rechazaba a Rafa. Y Parrel con un lanzamiento que se perdía desviado por muy poco. El equipo castellonense reaccionaba con una ocasión de Pasariño pero su disparo se marchaba alto y otra vez volvía la carga. El equipo de Imanola Regui el que lo intentaba ahora era de nuevo Cuco. Estaba muy activo pero su disparo dentro del área otra vez lo desbarataba a Rafa. Playas reaccionaba con dos ocasiones consecutivas. La primera de Pasariño desarbolada por Juanito con empate a cero se llegaba al descanso. Y en la reanudación otra ocasión para Playas con este potente chute de Rubén que se estrellaba en el larguero. El MRA también buscaba sus opciones en ese lanzamiento de Rafa Usín que se perdía desviado. En la segunda parte hubo oportunidades para ambos conjuntos. Y el que lo intentaba por parte castellonense era Kiko que se topaba con un acertado Juanito. Pero el MRA buscaba tres puntos fundamentales para sus intereses de alejarse de la zona baja. Primero lo intentaba Rafa Usín que se encontraba con Rafa. Y después era Jesús el que enviaba un disparo al larguero. A continuación Juanito tenía que desviar un peligroso lanzamiento de José Revert. Y Casio realizaba para Playas una gran acción individual. Pero su lanzamiento se perdía fuera por la línea de fondo. Ambos equipos lo intentaban pero el que se adelantaba en el marcador era el MRA Navarra con un tanto de arasa a siete minutos para la conclusión. Playas estaba a punto de empatar con este disparo de Pasariño rechazado por Juanito. Pero unos segundos después se encajaba al 2-0 otra vez obra de arasa. Aunque esta vez con la ayuda de Rafa que no podía bloquear el esférico. Sin embargo la reacción del equipo albiazul era fulminante en los últimos minutos. Primero José Revert con un sensacional derechazo recortaba diferencias. Y Rubén ya con portero jugador sobre la pista. Y en el último minuto colocaba el definitivo empate a dos. Que sirve al MRA para distanciarse un poco más de la zona baja. Mientras que Playas mantiene opciones remotas de clasificarse para la Copa.